Sebastián Galina, de la subcomisión de golf del Llobe, contame detalles del torneo que se va a jugar el fin de semana. Bueno, el fin de semana, entre los días sábado y domingo, se va a realizar un torneo a 36 hoyo, modalidad Medal Play, donde tenemos invitados jugadores de Salta Capital, obviamente, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, así que esperamos contar con una notida concurrencia de jugadores que vengan a compartir con nosotros al jockey de este apasionante deporte. ¿Cómo está la cancha? ¿Cómo está el jockey para recibir este torneo? La cancha, bueno, después de las condiciones climáticas que todas las canchas sufrieron de NOA, el jockey, a pesar de ser una cancha nueva, hoy tiene unas instalaciones bastante trabajadas por el nuevo capitán de cancha, se encuentran en muy buenas condiciones, con algunos cambios, donde los jugadores van a poder disfrutar de todos los obstáculos que tiene este deporte, como son los desniveles, las trampas de arena o el pasto mismo, ¿no? Así que creo que van a poder disfrutar y compartir con sus amigos, con los mismos jugadores que vienen de otros lados, del golf, ¿no?, de este maravilloso deporte. ¿Sabe domingo la competencia, una vez concluida la premiación? Sí, el día domingo, aproximadamente a las 19 horas, una vez que tengamos todos los resultados de los ganadores, vamos a hacer una entrega de premio, también un lunch y al último un sorteo donde va a estar en juego un palo que se denomina PAT, que es para jugar en el green y una bolsa de palo, creo que todos los jugadores por ahí ven la facilidad de llegar a estos elementos para incorporarlos a su juego, así que va a estar muy lindo, así que invitamos a todos para que participen este domingo.